Hay tres cumbres que deseo conquistar, la cumbre económica, la cumbre física y la cumbre mental. En esta serie de videos que está comenzando con este voy a ir registrando cada uno de estos objetivos, cómo los consigo, de qué herramientas utilizo, por qué, pa qué, para lograr cada uno de estos tres grandes objetivos que tengo en la vida, el deseo de experimentar. Yo soy Jennifer Morales, soy trader, analista, inversionista, mentora, mamá, esposa y una aventurera en este camino que se llama vida y que está buscando llevarse al siguiente nivel. Pero lo voy a hacer distinto. Ya saben que me encanta romper patrones y que no soy tan convencional haciendo las cosas. Me destaco por, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer distinto, lo quiero hacer distinto para experimentar un nuevo camino, para experimentar una nueva manera de conquistar cada uno de los logros que queremos. Y en ese, haciéndolo distinto, estuve conversando mucho conmigo misma, con la almohada y diciendo, hay dos maneras de nosotros poder aprender de alguien. Una es cuando ya lo logra, cuando ya está la cúspide que ha logrado su objetivo, que ha logrado su cumbre, y uno le pregunta, mira cómo fue que lo hiciste. Y esa persona plácidamente se sienta a contarte qué fue las cosas que hizo, cómo las hizo, y vagamente desde su memoria te dice cómo se sintió en el camino. Y la otra es cuando tú te topas con alguien que está en este camino contigo, que tiene objetivos similares y se acompañan, y juntos van en ese camino recorriendo a través de baches, a través de errores, a través de pequeños triunfos, celebrando, logrando, acompañándose en sentimiento y en experiencias, y consiguiendo la mejor manera de lograrlo. En ese sentido, yo dije, cómo quiero esta vez compartir con las personas estos logros, o la conquista de estos logros. Y me parece que ya la primera parte que es mostrándoles el camino que logré para tener consistencia dentro de los mercados financieros, ya se la enseñé. Y ahora quiero que me acompañen en el camino del logro de estos tres objetivos. Voy a estar registrando en esta serie de videos que comienza con este, este va a ser el primero. ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a conversar con personas que me ayuden. ¿Sabes qué? Este sería el mejor camino a aclararme dudas, a agregar activos en mi cartera, a buscar mejores herramientas o a utilizar las grandes herramientas que tenemos hoy en día, donde tenemos una ventaja increíble a nivel de información para lograr estos objetivos. A lo mejor a ti también te llama la atención lograr junto conmigo tener, te pongo un caso, la cumbre económica que es uno de los primeros objetivos que me voy a trazar, que es tener mi propio fondo de inversión pública, manejarle capital a terceros, ser reconocida como una persona, una gran gestora de capital y una gran gestora de riesgo. Me estoy llevando al límite, estoy saliendo por completo de mi zona de confort en la que he estado los últimos años y quiero vivir esa experiencia. ¿Qué se sentirá tener tu propio fondo de inversión pública y que las personas te reconozcan como una gran gestora de riesgo y capital? Ese es mi cumbre a nivel económico. Y mire, va a estar bastante interesante porque me voy a ir tras distintas certificaciones, voy a aclarar si lo que necesito hacer es una certificación de CMT, una certificación de la CFA, de la CFT. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que nos pueden llevar a lograr ese objetivo. Si tú quieres y te sientes identificado, puedes seguirme en esta serie de videos. Si lo que sientes es, no mira Jennifer, voy a esperar que lo logres y después te veo a ver si lo lograste, cómo fue que lo conseguiste, también es válido. Toma la decisión que quieras y me encantaría me acompañaras en la conquista de estas tres cumbres. Este es el primer video introductorio, lo estoy grabando a finales del 2021 y quiero ver cuánto tiempo y registrar en vivo qué es lo que estoy haciendo, cuánto tiempo me va a llevar lograr el primer objetivo que es la cumbre económica, tener mi propio fondo de inversión. ¿Qué voy a hacer a continuación? Primero, me encantaría conversar con personas que ya están donde yo quiero estar, que ya son manejadores de fondos, que tienen años manejando fondos de terceros, que tienen alguna de las certificaciones que se necesitan, o que tienen una CMT, o que tienen una CFT, que tienen una CFA, que tienen licencias, por ejemplo, de la FINRA, o licencias como gestores capitales en cualquier parte del mundo. Y lo mejor que voy a hacer es preguntarle a detalle, no tanto el conocimiento que poseen, porque son personas que sé que tienen un baúl de información muy bueno en su experiencia, a nivel de manejo del capital. No. Quiero ir a la parte humana. ¿Qué hicieron? ¿Cómo les pasó? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Qué me dirían ellos? ¿Si hago primero una certificación de CMT o si hago primero una CFA? ¿Cuál sería el mejor camino para Yo Comienza? De esta forma nos apalancamos con la información que ya existe, con personas que ya están donde nosotros queremos estar, y eso nos va a permitir poder disfrutar mejor el camino sin tanto bache o cometer tantos errores en el camino. Así que eres bienvenido a seguirme. Dime en los comentarios si te anima tanto como a mí llevarnos al siguiente nivel en este mundo, las inversiones bursátiles, en este mundo en donde podemos tener la ventaja de poder trazar qué queremos lograr dentro de los mercados. Ya yo conquisté el tema de ser rentable, consistentemente rentable en el tiempo, a través de mi estrategia, de poderla enseñar, de poderla transmitir, y ahora quiero llevarme al siguiente nivel. ¿Te animas a acompañarme o esperas que lo logres? Y después vienes a ver este video, este primer video. Si tu respuesta es sí, entonces bienvenido. Tenemos bastantes cosas por hacer y voy a comenzar con conversar con esas personas y lo vas a ver en el próximo video.